Hola, sean bienvenidos hoy a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo suscribirse a Amazon Kindle Unlimited. Muy bien, lo que tendremos que hacer será seguir estos pasos. Para suscribirte a Amazon Kindle Unlimited, puedes 1. Ir a la tienda Kindle y buscar la insignia Kindle Unlimited. 2. Seleccionar el botón Leer gratis para registrarte. 3. Confirmar los datos de tu tarjeta de crédito. También puedes suscribirte a Kindle Unlimited desde el sitio web de Amazon. Lo que tienes que hacer es 1. Ir a www.amazon.es 2. En el menú de la izquierda ir a E-Raiders y E-Book Kindle. 3. Hacer clic en Kindle Unlimited. 4. Hacer clic en el botón Únete a Kindle Unlimited. Y listo, eso sería todo lo que tendrías que hacer. Solo sería llenar ya con los datos que te piden. Y listo, ya estarías suscrito. Sin nada más que decir, yo me despido. Dejen su like, compartan y suscríbanse. Y nos veremos en la otra. Adiós.